¿Qué es la encuesta de las elecciones? Las elecciones siguen siendo lo que han sido siempre, una parte más de la información y algo que se pueda analizar y que es interesante y que no es necesario creerse al 100% porque eso no lo hacen ni los propios encuestólogos. El caso es que han aparecido dos de ellas en esta semana y son muy interesantes, y son muy interesantes porque marcan un cambio bastante fuerte desde lo que decían hasta hace 15 días a lo que empiezan a decir ahora. Os voy a leer los datos porque soy incapaz de memorizarlos, pero para que los tengáis todos en la cabeza. La primera de estas encuestas es la del grupo GESOP que sacó el periódico de España y le daba al PP un 38,5% de los votos y entre 167 y 171 diputados, que no veíamos cifras así, yo que sé, desde tiempos de Rajoy o una cosa así. En cambio, la de amalgama métrica para voz populi le daba exactamente el mismo porcentaje, muy parecido, solo se iban dos décimas, pero solo 157 diputados. Es una diferencia curiosa y ahora veremos un poco una explicación. El PSOE es el segundo en las dos con un 28%, lo vuelven a clavar, se parecen, insisto, hay una variación de décimas. Y en una tiene entre 108 y 113 diputados y en la otra 110, ahí hay igualdad. El tercero, en una de ellas, es sumar, en la otra es VOX, vamos a empezar por VOX, saca un 9,1% según GESOP. Esto le daría solo, digo solo, comparado con los 33 que tienen ahora, entre 18 y 22 diputados. Mientras que en la de amalgama media saca un 11,6 y se va a 25. Sigue bajando respecto a lo que tiene ahora, pero de una forma menos drástica. Por último, sumar también, según la encuesta, ninguna de las dos le va demasiado bien y se parece mucho. Un 10,2%, 23 o 27 según la primera encuesta y un 9,9 en la segunda, un 25. A ver, lo importante, lo curioso de estas encuestas es que los datos se parecen mucho, excepto lo de VOX que os comentaba, que sí que hay una diferencia más grande. Los datos son prácticamente idénticos, son dos encuestas sacadas prácticamente al mismo día y hechas con una diferencia de pocos días. Probablemente cada casa de encuestas tiene su propio método, pero hay esa semejanza que me parece muy interesante. Y sobre todo que marcan una tendencia, una tendencia distinta a la que había hasta ahora. Hasta ahora las encuestas estaban dando, algunas sí, otras no, mayoría a esa suma de PP y VOX. Mejoraba el PP, caía un poco VOX, digamos un poco ese era el juego, y ahora las mayorías son plus one perfectas. Para que os hagáis una idea, en una de ellas podría llegar hasta 193 escaños, en la otra se queda en 187. Vamos, que le sobran escaños para investir a Fijo y a la madre superior, así me permitís la expresión. Hay muchas cosas que me parecen interesantes aparte de eso. Por ejemplo, el impacto enorme que han tenido al parecer, digamos, ha sido el gran evento entre estas encuestas y las anteriores, las elecciones gallegas. A mí me sorprende, yo no me esperaba que tuviesen ese impacto, incluso teniendo un resultado como han tenido, tan bueno para el PP y tan malo para el PSOE. Pero creo que puede haber un efecto como de gota malaya, que es decir, ha ido cayendo la gota de distintos acontecimientos políticos, todo el tema de la amnistía, todo como ha sido este arranque de legislatura, y esta última gota ha sido la que ha hecho desbordarse el vaso, y hay una diferencia enorme, como digo, entre lo que pasaba hace 15 días y lo que según las encuestas pasaría ahora. Otro dato importante es el efecto que puede estar teniendo el caso Coldo. Solo una de estas dos encuestas, la que le dan menos diputados al PP, está hecha con, digamos, el trabajo de campo está hecho después de que empiece a estallar el caso Coldo. Pero este caso está vivo todavía. Estas horas, por ejemplo, no sabemos si Ábalos va a dimitir o no va a dimitir cuando estoy grabando este vídeo, y es algo que va a estar en los medios durante mucho tiempo, y yo creo que va a tener un efecto muy fuerte en la política, porque es un tema, primero, obviamente, un tema de corrupción, es un tema de corrupción con algo muy especial, como fue la pandemia, es decir, creo que eso va a prolongarse, y va a ser, no voy a decir que letal para el gobierno, pero va a ser muy malo para el gobierno. Y esto nos lleva a las próximas elecciones que tenemos de por delante, que son las elecciones vascas que están dentro de solo un par de meses, no llega a dos meses, y que pueden significar también un cambio muy interesante en la política nacional. Lo comentaba en un vídeo que publicamos al principio de semana. A ver qué pasa con Bildu, a ver qué pasa con el PNV, y sobre todo, a ver qué pasa con el PP y el PSOE. Imaginaros que el PP, después de muchísimos años, supera al PSOE en el País Vasco. Eso yo creo que sería un cambio muy importante, y una forma de marcar tendencia, como han sido ahora las elecciones gallegas. Es decir, sería un nuevo tortazo tremendo en la cara de Pedro Sánchez. Y después de esas elecciones vendrán las europeas, y las europeas pueden ser una masacre, puede ser una masacre para el PSOE, pueden ser también yo creo que para sumar, y más, si en esas Podemos se presenta, y ahí no te digo que vaya a sacar mucho, pero algo sí que le va a restar. Y vamos a ver si lo son para Vox. A mí la situación en las encuestas de Vox me da mucho la atención, excepto esta de GESOP, ninguna les da lo que podemos denominar un descalabro. Bajan en todas, pero ninguna les da, digamos, una torta demasiado grande. Y a mí eso, sinceramente, me sorprende. No porque odiemos a Vox, ni porque le deseemos nada malo, como van a decir seguro muchos comentaristas que vean este vídeo, sino porque la situación objetiva de Vox como partido no es buena. No está liderando ninguno de los temas de la actualidad, ni siquiera todas las protestas de los agricultores están liderándolas demasiado, y sus problemas internos están sobreponiéndose en muchas ocasiones a lo que es la política diaria. Así que, en principio, tendría que irles mal. Eso sería lo lógico. Si consiguen resistir en estas circunstancias, desde luego van a quedar ahí un búnker alrededor de, pues no sé, pongamos el 10 o el 11%, muy importante, que va a ser una fuerza muy fuerte para ellos, porque si eso no se lo puedes quitar en estas circunstancias, pues es que eso tiene una resistencia casi infinita. Pero veremos si eso es así, lo veremos sobre todo en las europeas, en las vascas es previsible que no les vaya muy bien, y eso será una de las claves, porque si Vox se queda ahí, el PP tendrá difícil crecer más, pero si Vox sigue cayendo, el PP se puede ir a esos 170 y algún escaño que le pronosticaba esta primera encuesta, y que a mí, a día de hoy, me parecen un poco optimistas, pero bueno, la verdad es que nunca se sabe.